Yo soy negro y me gusta bailar A mí me gusta la cumbia, a mí me gusta el baile Y salgo con mi morena, toda la noche a bailar Es a la cumbia de los negros, para que goce mi gente Es a la cumbia de los negros que toda la noche los hace bailar Yo soy negro y me gusta la cumbia Yo soy negro y me gusta bailar Yo soy negro y me gusta bailar Yo soy negro y me gusta bailar Y las palas, mira, arriba, 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 arriba Sí, 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 no, 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 no Yo soy negro y me gusta la cumbia Yo soy negro y me gusta bailar Yo soy negro y me gusta la cumbia Yo soy negro y me gusta bailar A mí me gusta la cumbia, a mí me gusta el baile Y salgo con mi morena, toda la noche a bailar Es a la cumbia de los negros, para que goce mi gente Es a la cumbia de los negros que toda la noche los hace bailar Yo soy negro y me gusta 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 bailar Yo soy negro, 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 negro